Comenzamos con el reto del día de hoy La verdad que el reto del día de hoy es un poco Medio complicado, medio fácil, medio raro, medio imposible No sé cómo me lo voy a pasar, ni siquiera sé si lo puedo pasar Porque la verdad es un poco locura Al menos mi reto es construir al menos una casita Veremos a ver si me puedo pasar Minecraft con esto Porque está un poco raro 3, 2, 1 Cada uno de los chunks que hay al lado Tiene el bloque puesto en el mismo cuadradito Cada vez que rompo cualquier bloque Cada vez que quito un bloque, pongo un bloque, lo cambio Básicamente pasa lo mismo En cada uno de los chunks de este mundo Se replica, o sea literalmente se repite Ahí está, lo he roto, lo he puesto Lo he roto, lo he puesto Pongo otro, pongo otro, pongo otro Y se pone igualito en todos los chunks Vamos a ver cómo podemos hacer Bueno, básicamente jugar con esto Porque hay algunos trucos que podemos usar Que por cierto, os voy a dejar en la descripción El creador de este mod Porque bueno, lo pide en la descripción de su mod Que si algún creador sube esto Pues que básicamente lo mencione Así que lo menciono en la descripción Dicho esto, vamos a ver Porque sé que hay algunos truquitos que podemos usar Para poder pasarnos Minecraft Aunque ya os he dicho que mi reto del día de hoy No es pasarme a Minecraft Sino que es más bien hacer una casita Mesita crafteo, ya lo necesitamos Porque tenemos en cada uno de los chunks de alrededor Bien, vamos a comprobar una cosa Y es que si yo por ejemplo Dejo un cofre Vale, está el cofre en todos los chunks Y aquí dejo algo Algo de tierra Y voy al siguiente cofre ¿Lo puedo recoger? Ok, no lo puedo recoger No podemos recoger las cosas que hay dentro de los cofres Eso es malo Vamos primero a picar cosas Vamos primero a picar cosas que necesitamos La mesa la verdad la voy a dejar ahí Porque así ya tengo mesa en todos los bloques Por cierto, ahí está Ahí se ve de que literalmente Se han eliminado dos bloques Porque he eliminado el cofre Y no sé qué más Terrible La cosa está en que si yo rompo un bloque El bloque se rompe en la misma posición En todos los chunks Es decir, si yo rompo este aquí En todos los chunks se están rompiendo bloques ¿Vale? No solo en este Sino que en todos los chunks de mi alrededor Están rompiéndose bloques En literalmente esta posición del chunk Yo no recupero los ítems Que se están rompiendo en el otro chunk Sino que simplemente se han roto Y ya está Se reemplaza por aire Quiero comprobar una cosa Buah, es que Es que fija Mira, 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 mira Mirad el agua Mirad el agua ahí Mirad el agua ahí Tuki Y se le viene al agua tú Vale Lo que vamos a hacer es Encontramos algo valioso En plan ponte Que encontramos diamante Hacemos un bloque de diamante Y con ese bloque de diamante Lo podemos duplicar En diferentes chunks ¿Y cómo lo voy a picar? Lo voy a explotar Porque creo que explotándolo No afecta A los demás chunks Vamos a comprobarlo Si yo pongo aquí arenita Y este me la explota Bueno, a lo mejor la pierdo ¿Vale? Ahí está Pero esta arenita Se debería de haber duplicado Ahí está Aquí tenemos arenita ¡Vámonos! O sea que De esta manera Se puede bugear esta cosa Es un poco locura Pero se puede Se puede entender Va a ser bastante complicado Tuki Tuki Vale Explotó ¡Ah! Vale Ok Ok La cosa está Necesitamos hierro Y creo que Lo primero que voy a duplicar Es hierro O sea Duplicamos un bloque de hierro ¿Sabéis? Por cierto Sí Estoy en la versión Antigua de Minecraft 1.16.4 Porque esto sirve Para solo 1.16.4 Así que Pues lo que me ha tocado ¡Uh! Lo que quiero comprobar también Es la cama La cama como tal Si yo la pongo Se va a crear en plan La cama doble O se va a crear Solo un trozo de cama Vamos a probar Ahí está Pongo la cama Vale La voy a poner al lado De este Toma Ojo chaval Que se ha puesto Eh vale La cosa está Que estoy perdiendo bloques Pero bueno Tenemos bastantes camas O sea No me van a faltar camas Eso seguro Vale Aquí hay hierro Ojalá tener una cama Para poder dormir En algún chunk De este mundo Espérate un momento Se me acaba de ocurrir Una forma Bueno 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 Eh vais a flipar En colores chavales Se me acaba de ocurrir Una forma de conseguir Literalmente Arena infinita ¿Qué pasa si yo ahora hago? Tal que así Iluminados todos los chunks ¿Tuki? ¿Se ha roto en todos? ¡Se ha roto en todos! ¡Arena infinita! ¡Vámonos! Simplemente tengo que ir a uno de los chunks Y pillar la arena Escucha En verdad Espérate Puedo hacer así Puedo hacer literalmente así Unos cuantos Unos cuantos Ahí Y me paso por los chunks Toma ya ¡Ojo! ¡Cuidado! 3.000 de IQ Tú 3.000 de IQ 50.000 de arena Vale Qué cosa más rara De torre tú Que está en medio del agua ¡Ah! Vale, vale, vale Estoy bien, estoy bien Entro por aquí Ok Revisemos a ver lo que hay Y ahora vemos A ver qué hacemos Vale, fuera Nah No hay gran cosa No hay gran cosa La verdad Tronquitos Y unas cuantas flechas A ver Algos, algo Escucha Está guapo En verdad Un momento 2 3 4 7 8 10 14 15 Pasillos infinitos Por el aire Vámonos Así sí Se viaja bien No tengo que pisar el agua No tengo que pisar montañas Nada Nada Así sí Escucha Está guapo esto ¿Me hace gracia? Hacemos el bloque de hierro Y ahora vemos A ver si puedo Multiplicar este bloque de hierro Con algún creeper Vale, 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 vale Vení, 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 vení Explótate Ok Ok Eso quiere decir que tenemos dos, ¿no? Eso quiere decir que tenemos dos ahora mismo Sí Se viene otro Se viene otra multiplicación Explota, 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 explota ya Ha explotado uno Ha explotado uno No Me lo ha quitado Qué asco Ven Vale, explota ahí, explota ahí, explota ahí, explota ahí Me cago en la leche, tío Hay que conseguir Hay que conseguir pólvora Hay que conseguir pólvora como sea Me he hartado Vale Pólvora Bien Tenemos nada más que uno de pólvora Podría literalmente tapar ahora mismo todo el océano Literalmente podría tapar todo el océano ahora mismo A ver si encontramos algo del desierto Algo parecido Un templito para encontrar las TNTs, tío Estaría bastante uchi Pero es que claro Está complicado Hay zonas que no han replicado, eh Hay zonas Oh, no, 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 no No está replicando ahora Eh, estoy rompiendo el mod Nuestra parada es aquí Por favor, que haya pólvora Que haya pólvora aquí No, hay hierro Hay oro Hierro Vale, baja, baja, guacho Aquí Bueno, el libro de tesoro me sirve Está cerca el tesoro, vamos por el tesoro, chicos Puede haber otra aquí, ¿verdad? Sí Vale, pólvora, pólvora, pólvora Tenemos seis, GG's Tenemos suficiente pólvora para hacer el este Dinamita hecho Lo tenemos, me va a hacer un mechelito Si yo pongo, por ejemplo, TNT aquí Se replican todo Prendo esta TNT y solo se rompe esta TNT Tenemos hierro infinito Hierro, hierro infinito Vámonos Me hago la armadurita tranquilísimamente Vale, Utsi, vale, perfecto El mapa, ¿qué? Está por aquí, cofresito, cofresito Estoy haciendo unos agujeros Por todos lados, que flipas, ¿eh? TNT, dos nueves, aquí Vale, diamante Un poco más de hierro, que no lo necesitamos Vale, tenemos para hacer oro Más TNT Me gusta Y algo de comida Me mola ¿Queréis que hagamos una locura? Tengo una idea para hacer una locura Que a lo mejor se me puede ir de las manos Un poco No mucho, ¿eh? Pero puede ser que se me vaya de las manos Se me acaba de ocurrir una cosa De cómo literalmente Instaminar diamante, ¿vale? Vais a decir Arsi, se te ha ido la olla Y yo te voy a decir Probablemente Probablemente se me haya ido la olla Posiblemente Sean los últimos segundos De este survival ¿Estáis preparados? ¿Estáis escuchando explosiones ya? Porque se están quemando ¿Uno? ¡No se ha de deponerme! ¡No se ha de deponerme! ¡Dios! ¡Ha explotado todo, tú! Si yo paso al siguiente chun Que encontraré cosas Granja de diamantes ¡Puma! No fue tan épico Me lo esperaba mucho más Vale ¡Ojo! Ni tan mal Si yo me hago los caminos aquí debajo Literalmente lo único que voy a tener que hacer Es andar en línea recta, ¿no? ¡Qué lagazos! ¡Qué lagazos están entrando! Solo tengo que andar en línea recta Recogiendo mi diamante Si es que hay Escucha Vale, vale Me gusta Me gusta Es como si hubiese hecho una super megamina Super megamina aquí abajo, tú ¡Mira, mira el diamante! De locos De locos ¡Ey, ey, 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 ey! Crack Que me relaja, ¿eh? Que me relaja, máquina Vale ¿Sabéis lo que esto significa, chicos? Esto Significa bloques de diamantes Sí Ténete encima Bueno, pues Ahora sí A recoger diamante A recoger lo que hemos cosechado ¡Qué bien todo, la verdad! Vámonos Un poquito más Diamantito Cosechando diamantito Así, chicos Es como se planta diamante En Minecraft últimamente Hagamos nuestras cositas, tú Diamantes Fuera Esto fuera Ahí está Vale Hay más creepers por aquí Está literalmente El mundo rotísimo, ¿eh? Está el mundo rotísimo ahora mismo, tú Subamos para arriba, amigos Granja súper eficiente De mobs Los mobs nunca verán El sol O me queda Me está quedando bastante hermoso, ¿eh? Quiero hacer la casita De diamante, chicos Pongámonos a hacer Nuestra casita de diamante Tuki, 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 tuki Ojo El diamante como que no pesa tanto, ¿eh? ¿Os dais cuenta? Eh, vale He puesto mal la casa Vale, ahora sí Ahí Con una entradita y todo Vámonos, mi casita Ventana por aquí Para no gastar tanto diamante Que me estoy quedando pobre O me he quedado pobre Más o menos en mi casita, chicos Pero la cosa está En que si yo hago Así Explotar todos Exploto solo un chum Más bloquecitos de diamante Vámonos 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 ¿Cómo se multiplica ahora, eh? Ojo 48 Mi casita, amigos ¿Qué os parece mi casita? ¿Os gusta mi casita? Aquí le voy a cerrar Aquí también Y aquí también Ahí Mira, puedo ver al vecino Y el vecino me puede dar A mí Y el vecino del vecino Y el vecino del vecino Qué maravilla de casas, eh A ver Estoy tapando por aquí Creo que está dando lagazos ¿Sabéis por qué? Por la luz Porque estoy tapando mucho la luz Se está lagriando un montón Tenemos la casita encha Que era mi reto Yo creo que va a terminar esto ¿Estáis preparados? Ahí va, eh 3 3 1 ¡Ojo! Cuidado La casita que va a volar Creo que se me acaban De caer todas las casitas, eh Creo que se me acaban De caer todas las casitas, chicos Se me ha quedado Nada más que un bloque Mi casita ¡No! Quéfísima, PC Voy avanzando Y veo como mis casitas Se van desapareciendo Mira, 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 mira Ahí van desapareciendo Pobres casas ¿Qué os han hecho? ¿Y estas no desaparecen, tú? ¿Qué onda, K? Me han timado No desaparecen las casas estas Ya creo, ya creo que Sí, lo he roto, lo he roto Están desapareciendo ahora Definitivamente lo he roto Espero que cargue No, no, si yo espero Estoy viendo el diamante volar por ahí Pues así es como Se construye en Minecraft, chicos Pues chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Este, eh Bueno, esta locura de mod La verdad Está bastante loco Ya sabéis Si queréis más moda así Rebetadme un like Suscribidos Suscribidos El canal de mi amigo Está en la descripción Seguidme en Twitch Que es donde hago los directos Y ahora sí que sí Hasta el próximo vídeo ¡Chao, chao! ¡Youtube! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!